Gracias. Rumbo al Centenario de la Autonomía UASLP 2023 La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Radio y Televisión, presenta Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario Otorgando el título Doctor Honoris Causa al Doctor Enrique Graue Vígerz, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta trans... Muy buenas tardes, sí, buenas tardes Estamos transmitiendo aquí desde el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí En este especial previo a la entrega del Doctorado Honoris Causa al Doctor Enrique Luis Graue Vígerz, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Mi nombre es Erika Aguilar y me acompaña esta tarde Rodolfo González, Erika, amigos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan En este escenario, en el majestuoso patio del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Qué bueno que nos acompañe, estamos muy contentos de que sigan esta transmisión con nosotros Estamos aquí reunidos para celebrar, es una celebración académica Hoy seremos testigos de este gran evento en el cual la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Reconoce a un mexicano sobresaliente Un mexicano sobresaliente como lo es el Doctor Enrique Graue Cuya extraordinaria trayectoria tiene un alcance no solo nacional Tiene un alcance internacional Tanto en el área académica como en el área profesional Principalmente en el área de la oftalmología También será homenajeado, será reconocido por su compromiso Por su dedicación, por su liderazgo en el área de la salud Que le han convertido en un ejemplo para muchas generaciones de nuevos estudiantes Sin dejar de mencionar que el Doctor Enrique Graue destaca También como funcionario universitario, Erika, amigos, ha realizado múltiples aportaciones Al fortalecimiento de la educación superior en México Así es que ese es el motivo de esta reunión, Erika, amigos Así es, y así como mencionas la destacada trayectoria del Doctor Enrique Graue Pues también debemos destacar una estrecha colaboración Entre la Universidad Nacional Autónoma de México Y nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí A lo largo de varios periodos Los invitamos a escuchar a dos de los rectores En diferentes periodos de nuestra universidad En 1977 firmamos la UNAM y nosotros Por parte de la UNAM el Doctor Guillermo Sofranas Aceredo Que en paz descanse Un convenio, el primer convenio de intercambio académico-cultural De la UNAM con una universidad de provincia Eso dio margen a que pudiéramos tener acceso a no solamente a las instalaciones A las enseñanzas de la UNAM ¿Qué fue lo importante y lo positivo de esto? El acercamiento con las universidades En el que con respeto, solidaridad, fraternidad Podríamos hacer un intercambio académico O acceder a alguna escala más grande en lo que se refiere al aspecto académico Es decir, de ahí surgió mucho Y fue una relación de respeto absoluto Entre la UNAM y la Universidad de San Luis En el segundo piso de la universidad Hay una placa Donde agradecemos al Doctor Soberón El que nos haya dado O otorgado O donado El primer equipo de cómputo que tuvo la universidad Entonces fueron de respeto Fue de mucho provecho para la universidad Y de ahí se desprendieron Otras cosas de importancia para la universidad Pudimos dar el paso Gracias a los convenios que firmamos De hacer convenios con universidades extranjeras Con Brasil, con España Fue muy importante Porque le dio muchos frutos a la universidad Le dio muchos frutos a la universidad En el campo de la preparación de personas Para el personal académico Para el desarrollo de nuestra universidad Desde sus inicios La universidad de San Luis Potosí Y aún antes como instituto científico y literario Ya existía una relación con la UNAM Nuestros alumnos frecuentemente Iban a la UNAM a terminar sus estudios Regresando a esta ciudad A aplicar sus conocimientos Estoy hablando del instituto científico y literario Cuando yo ya estudiaba En la carrera de ingeniería En la universidad de aquí de San Luis Potosí Era frecuente ir a la UNAM A visitas de estudio, a laboratorios A traer información de planes de estudio Libros que se llevaban en sus carreras Se tomaba mucho en cuenta El liderazgo de la UNAM En el ámbito académico El doctor Guillermo Soberón Acevedo Amigo del licenciado Delgado Guillermo Delgado Ex-rector de nuestra universidad Indirectamente Él fue el promotor De que se formaran los sindicatos Académicos y administrativos De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Posteriormente me tocó conocer Y tratar personalmente Al doctor José Sarucán Kermes Magnífica persona Que impulsó mucho el trabajo En Anuyes En apoyo a todas las instituciones De educación superior El doctor Francisco Barnés de Castro También estuvo varias veces En esta institución Durante el tiempo de que fui rector Con el último que estuve como rector Fue con el doctor Juan Ramón de la Fuente Amigo personal Varias veces convivió con la institución Antes de su rectorado Habíamos tenido interacción con él Cuando fue secretario de salud La universidad era parte Del consejo médico de enseñanza Finalmente Con el doctor José Narro Robles Tuvimos interacción con él Cuando era el segundo Del doctor Juan Ramón de la Fuente Tanto en la Secretaría de Salud Como en la rectoria Es decir Hay toda una historia de interacción Entre la UNAM Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y creo que algo le ha servido a la UNAM Pero más a la Universidad de San Luis Potosí Al final llegamos a tener la interacción Entiendo ya Muy concreta y fuerte Con el actual rector El doctor Enrique Grau Queremos comentarles Que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Crea el doctorado honoris causa Esta figura Este reconocimiento Para otorgarse a aquellas personas Que por su reconocido prestigio Y destacadas contribuciones A la educación A la ciencia A el arte En los ámbitos nacional e internacional Constituye un motivo de honor Un motivo de reconocimiento Un motivo de prestigio Para nuestra institución De formar parte de esta comunidad De la comunidad universitaria Erika, amigos Sí, y fíjate Rodolfo Amigos que nos escuchan Y nos ven a través de las diferentes Frecuencias y canales De la dirección de radio y televisión Que desde que nuestra universidad Ha establecido la entrega De esta distinción Han sido 21 Los diferentes Las diferentes personalidades Que han tenido acceso A este doctorado honoris causa Entre ellos, por ejemplo Científicos Magistrados Escritores Filósofos Y también quisiera destacar Que para recibir esta distinción No es necesario contar Con cierto grado académico Ya que el valor Del doctorado honoris causa Es simbólico Sí, por supuesto Es simbólico El valor que se le otorga Es un acto de investidura El que se El que otorga la universidad De apropiación también De pertenencia A la comunidad universitaria Les queremos también contar Amigos Que debemos destacar Que con este evento académico Inicia una serie De actividades enmarcadas Rumbo al centenario De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Rumbo a los 100 años De autonomía De nuestra universidad Y para conocer El testimonio directo Veamos, conoceremos Y escucharemos A dos actores fundamentales En este recorrido institucional Por supuesto que Para la Universidad Autónoma De San Luis Potosí El camino No ha estado Exento De dificultades Estamos Literalmente Prácticamente A un año De distancia De conmemorar Los 100 años De nuestra autonomía Que como digo Pues atravesó Por momentos difíciles Siempre ha requerido Y demandado De la firmeza De la interesa De la claridad De la comunidad universitaria Para poder sostenerla Para poder reafirmarla Y poder responder a la sociedad De que la autonomía Si bien es cierto Es un requisito Es un pilar fundamental Para el desarrollo De las actividades sustantivas De la universidad También implican Una gran responsabilidad Porque nos comprometen Porque nos comprometen En la rendición de cuentas Ante la misma sociedad Y ante el propio Estado Que está siempre al pendiente De los resultados Que la academia Que la ciencia Pueden aportar Para la solución De los problemas cotidianos Que hoy nos aquejan Y creo que esta institución Ha sido un garante Ejemplar De la condición De preservar Nuestra independencia De preservar La libertad De cátedra La libertad De investigación La libertad De pensamiento Para poder garantizar Un conocimiento libre Un conocimiento científico Libre de prejuicios Y con toda la característica De estar al servicio De la sociedad De modo que De verdad Es muy gratificante Que nuestra institución Nuestras autoridades El señor rector El consejo directivo Estén preparando La conmemoración De los 100 años De nuestra autonomía Que por cierto Hay que decirlo Está ya reconocido Que nuestra universidad Fue la primera institución Que obtuvo Esta condición De autónoma En el 10 de enero De 1923 Gracias a la visión De la comunidad Universitaria De entonces Y de Rafael Nieto El entonces gobernador Quien tuvo la capacidad De anticiparse A su tiempo Para poder Lograr Que nuestra universidad Estuviera Alejada De los vaivenes políticos De los vaivenes Del poder Y que pudiera Desempeñarse Libremente En las funciones Que se le habían Encomendado La educación Y la formación De los jóvenes De San Luis Potosí Con principios Y con Corresponsabilidad Con la sociedad Nuestra universidad Ha permitido Preparar A múltiples generaciones De las más de 100 carreras Que tiene Que tiene Y que eso Eso ha hecho Que los jóvenes También Puedan tener autonomía Yo creo Que la autonomía Independientemente De que una universidad Tiene libertad De asociarse Libertad De dictar Sus leyes Pero también Tiene responsabilidad Y compromiso Con quien le otorga Esa autonomía Que es la sociedad De ahí que Estos 100 años Que estamos a punto De cumplir Nuestra universidad Ha ido pasando Por diferentes etapas De cómo manejar Esa autonomía Yo siento Que cada periodo Va influyendo En las decisiones Y también Esa libertad De irse adecuando Al cambio Nos ha permitido Como universidad Ir saliendo adelante Los 100 años Es como cualquier Cumpleaños de alguien Llegar a una mayoría De edad Cuando cumples 18 Llegar a 50 Llegar a 75 Llegar a 100 Es una fecha Pero también Es cómo has llevado Cómo has llegado Hasta este momento Con un bagaje Importante De cultura De ciencia De tecnología Y desde luego Con los mejores Reconocimientos Que tiene nuestra universidad En este momento En mi periodo Como rector En 2013 Se inició Un plan de desarrollo Que tiene como finalidad En 2023 Era prepararnos A los 100 años De la autonomía Y de alguna manera Cada año Cada periodo Va influyendo Va cambiando Va haciendo que ese plan De desarrollo Vaya adaptándose Pero se pensó Precisamente En llegar En estos momentos Se pensó En llegar Como una universidad De primer mundo Como una universidad Que mira A su región Pero una universidad Que también mira Afuera Hacia lo que sucede En el mundo Tal vez Se estén preguntando Cómo es que se elige A la persona Que recibe Esta gran distinción Pues bueno La petición Para el otorgamiento Del título Doctor honoris causa Es presentada A la rectoría De la universidad Quien estudia La propuesta Luego de ser analizada Esta propuesta La rectoría Convoca A un jurado De honor El jurado De honor Se integra Por lo menos Cinco Destacadas Personalidades En el área De competencia Y está representado Por un presidente Este jurado Estudia los méritos Y si el dictamen Es favorable Entonces el rector Presenta a consideración Del honorable Consejo directivo Universitario La propuesta Para otorgar El título Doctor honoris causa Así es Y una vez Aprobada La propuesta Por el honorable Consejo directivo Universitario Se le comunica Al nominado Su designación Para recibir El título De doctor honoris causa Por la universidad Autónoma De San Luis Potosí A quien se le cita A una sesión Solemne Extraordinaria En la que se Como la que se llevará A cabo En unos momentos Nosotros seremos Testigos De una sesión Extraordinaria Solemne Para nuestros alumnos Es importante Que conozcan Cómo se gobierna La universidad Erika Amigos Y cómo se realiza Cómo se efectúa Una sesión Solemne Una sesión Extraordinaria ¿Qué te parece Si vamos a escuchar A la presidenta Del honorable jurado? Vamos La decisión Del jurado De honor Para otorgar El doctorado honoris causa Al doctor Enrique Graue Víjers Fue realmente sencilla Porque Desde que fue propuesto Era claro Que sus méritos Están Son más que suficientes Para tener Esta y muchas Otras distinciones De hecho Es un personaje Que ha sido Merecedor De premios Nacionales Internacionales Por sus méritos Por sus méritos Como académico Por sus méritos Como científico Por sus méritos También como gestor Todo se hizo A distancia Porque estamos En medio De la pandemia Entonces Debo decir Que no hubo Una sesión presencial Sino que todo fue A partir de Comunicados Que ahora Pues la La comunicación Virtuales Lo hace muy sencillo Pero se cumplió Con los procedimientos Señalados En la reglamentación Para el otorgamiento Del doctorado Honoris causa Que tiene La Universidad Autónoma De San Luis Potosí Y estamos Muy satisfechos De un resultado Unánime Y favorable Porque es también Un posicionamiento De la propia Universidad Frente a los liderazgos En educación superior En este país Son tiempos Muy favorables También Para esta universidad Que inicia Un año De festejos En su Con motivo Del centenario De su autonomía Y eso también Es una Creo que es una Señal muy buena Para todos Los que estamos Inmersos En la educación superior En el país De qué es lo que Queremos celebrar Y qué es lo que Queremos Hacer Tangible Y un Otorgamiento Del doctorado Honoris causa Al rector Enrique Grauay Vigert Es ese mensaje De reconocimiento A los liderazgos A las capacidades En educación superior Y al compromiso De los universitarios Con la educación superior Pública En este país Y además De la doctora Sara Que fungió Como presidenta De este órgano Colegiado Queremos mencionar Al resto De los integrantes De este jurado Quien estuvo Conformado Por el doctor Juan Ramón De la Fuente La doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta Por Enrique Fernández Fasnach Por el maestro Rogelio G. Garza Rivera Y por el arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio Así es Indiscutiblemente Erika Amigos Este es el gran Evento académico De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Una celebración Académica Es de gran Realce Para nuestra Institución Pero que representa Para la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Reconocer La trayectoria Del doctor Enrique Graue Y como se enmarca Este evento En los festejos De los 100 años De la autonomía La respuesta La dará El rector De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Escucharemos La voz Del doctor Alejandro Cermeño La Universidad Autónoma De San Luis Potosí Se siente Muy honrada De entregar Un doctorado Honoris Causa Al doctor Enrique Luis Graue Wichers El doctor Graue Ha sido Un Profesor De más De 40 años De 40 años De experiencia Que se ha dedicado Su vida A la enseñanza Tiene Una amplia Experiencia En la formación De recursos Humanos Las primeras épocas De su vida En áreas De la salud Por supuesto Pero posteriormente Se dedicó A la enseñanza En general Y toda su trayectoria Ha sido honesta Y ética Y creo que es un gran Defensor De la autonomía De las instituciones Educativas Por eso Por eso es Muy merecido Que la institución Como la nuestra Una institución Centenaria Le otorgue Un merecido Reconocimiento Como doctor Honoris Causa Además de ser Un impulsor Del conocimiento De la ciencia Y tecnología Desde su trinchera Actual Que es la rectoría De la Universidad Autónoma De México La universidad Pública Más grande De Latinoamérica En la que Él ha sido Verdaderamente Un hombre ejemplar Un gran líder De esa institución Por eso Nuestra institución Autónoma De San Luis Potosí Se ve Muy complacida Con que Él haya aceptado Ser nombrado Doctor Honoris Causa Esto Marca Un inicio Para nuestra institución Sobre Lo que estamos Celebrando Yo Ya El Inicio De El camino El centenario De nuestra institución Para Febrero del 2023 Esta institución Ya estará entrando A su segundo siglo De existencia Nosotros estamos Ahora Camino Al centenario Y ese próximo 10 de enero Del 2023 Haremos un gran festejo Para conmemorar Estos 100 años De existencia De nuestra institución Y este es el primer evento El Honoris Causa El doctor Enrique Graue Marca El inicio De los festejos Que estamos Realizando En donde Toda la comunidad Toda la sociedad Potosina Va a ser partícipe De eventos Culturales Eventos científicos Eventos académicos Y sobre todo El agradecimiento A la sociedad Que nos ha apoyado En estos años Para lograr hacer La gran institución Educativa Que somos Agradezco Agradezco mucho Al doctor Graue Que haya aceptado Esta invitación A formar parte De nuestro claustro De doctores Honoris Causa Estamos ya pues A unos minutos De iniciar Esta sesión Extraordinaria Del consejo Directivo Universitario Para entregar El reconocimiento Como doctor Honoris Causa Al doctor Enrique Graue Begers Y fíjate Rodolfo Amigos que nos Acompañan A través de esta Transmisión Queremos comentarles Un poquito De que se va a tratar Esta sesión Extraordinaria Y sobre todo También conocer Un poquito Respecto a lo que Es el consejo Directivo Universitario Que es el Máximo órgano De la universidad De nuestra universidad Y está conformado Por Además del rector Y del secretario General Por los Directores De todas las Entidades Y facultades De nuestra universidad Así como también De los consejeros Maestros Consejeros Alumnos Y presidente De la federación Universitaria Potosina Así hay que hacerles Saber también Que los consejeros Maestros Son elegidos Democráticamente También los consejeros Alumnos Son elegidos Democráticamente En un proceso Que la universidad Autónoma De San Luis Potosí En los últimos Años Ya se han hecho En paz Erika Que eso hay que Reconocerlo En nuestra universidad Así es ¿Qué te parece Rodolfo Si nos compartes Un poco Respecto a lo que Vamos a poder Observar Y atestiguar En unos minutos Hoy estará con nosotros Como invitados Diversos invitados Estará entre nosotros El doctor Ernesto Barajas Él es secretario De educación Del gobierno Del estado Representantes De los diferentes Poderes del estado Del poder legislativo Del poder ejecutivo Y del poder judicial Estarán rectores Exrectores Autoridades De distintas Instituciones De educación superior En el país Nos acompañará El rector De la universidad Autónoma De Nuevo León De Guanajuato También De Hidalgo De Tlaxcala Del instituto Politécnico Nacional Tenemos también Invitados Por citar A algunos Así es que Estamos de fiesta Estamos de celebración Una celebración Académica Erika Amigos También me gustaría Mencionar Que va a intervenir La orquesta Sinfónica De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí En ciertos momentos De esta ceremonia Por ejemplo Vamos a iniciar Con el himno Universitario También habrá Dos piezas Muy interesantes Que enmarcarán Este gran evento Así es Les comento Les comentamos El protocolo De la sesión El programa De la sesión Como ya se los dijo Erika La interpretación Del himno Universitario A cargo de la orquesta Sinfónica Universitaria Enseguida El inicio De la sesión Extraordinaria De consejo Directivo Universitario Ustedes conocerán Serán testigos De esta De esta sesión Extraordinaria Se presentará Al laureado Presentarán A las autoridades Universitarias Y se presentará Al jurado De honor A cargo Del secretario General De la universidad Autónoma De San Luis Potosí El maestro Federico Garza Herrera Y enseguida La intervención De la maestra De la doctora Sara Ladrón De Guevara Presidenta Del jurado De honor Para hacer públicos Los méritos Del homenajeado Del doctor Enrique Graue Así como Una semblanza De su vida Y de su obra Enseguida Erika amigos Escucharemos El mensaje A cargo Del doctor Alejandro Hermenio Guerra Rector De nuestra universidad De la universidad Autónoma De San Luis Potosí Y enseguida La medalla De la entrega De la medalla De la institución Y del título Doctor honoris causa Esto a cargo Del rector La máxima autoridad Universitaria El rector De la universidad Autónoma De San Luis Potosí Enseguida Después de la entrega El mensaje A cargo Del doctor Honoris causa Ya investido Como doctor Honoris causa Formando parte De nuestra comunidad Universitaria El doctor Enrique Graue Rector De la Universidad Nacional Autónoma De México Finalmente La clausura De la sesión Extraordinaria Del consejo Directivo Universitario Este es el programa De la ceremonia Que veremos Y escucharemos Esta tarde noche Pues muy interesante Pienso que va a ser Un evento También Muy entrañable Por la estrecha relación De la que hemos venido Conversando Entre ambas instituciones En los diferentes periodos De los rectores Que ya pudimos escuchar Y también quiero destacar Que este es El primer evento Que da pie Para iniciar Una serie de festejos Que durante este año Se estarán organizando Pues rumbo A este centenario De la autonomía Ya escuchamos Algunos de los rectores De diferentes periodos Mencionar la autonomía Escuchamos a nuestro Actual rector Al doctor Alejandro Cermeño También ahondar Un poquito Sobre eso Que mencione Por ejemplo Algunos De las actividades Que estaremos Organizando Durante este año Además de este Evento inicial Rodolfo Amigos Pues habrá Una página web Oficial De los 100 años También Un libro Conmemorativo Un documental Web Sobre la historia De nuestra universidad Exposición De carteles De la autonomía Exposición Fotográfica Sobre nuestra institución También por supuesto Es que la parte Artística Es fundamental Una obra De teatro Sobre la historia De la creación De nuestra universidad Hay un Algo bien Bien Que me emociona Mucho Un mapping Un mapping Aquí afuera De nuestro edificio central Tan bello Que está Hoy Qué mejor escenario Que iniciar Los festejos Las celebraciones De los 100 años En este majestuoso escenario El patio Del edificio central De la universidad Autónoma Y fíjate una nota Que quiero también comentar Es que es la primera vez Que se entrega Un título Como doctor honoris causa Dentro de estas instalaciones Habitualmente Se han entregado En otros recintos universitarios Así es Bueno Qué privilegio Qué privilegio ¿No? Y que nos acompañen Ustedes también También fíjate Todavía me falta mencionar Algunos Cómo se estarán Generando Suvenirs Alusivos Propiamente Para esta Conmemoración De los 100 años También Se estará convocando Pues A la comunidad Universitaria A escribir Un ensayo Sobre la autonomía Entre muchas Otras actividades Que les estaremos Dando a conocer En su momento Y por supuesto Que invitamos A toda la comunidad Universitaria A ser partícipe De todas estas actividades Así es Quédense con nosotros Que estamos ya A unos minutos De iniciar la ceremonia A través del otorgamiento Del doctorado Honoris Causa Al doctor Enrique Graue La Universidad Autónoma De San Luis Potosí Reconoce A un mexicano Sobresaliente Por su extraordinaria Trayectoria De alcance internacional Tanto en el área Académica Como en el área De las ciencias De la salud Principalmente En el campo De la oftalmología Así como Su compromiso Su dedicación Su liderazgo En el ámbito De la salud Que le han convertido En un ejemplo Que inspira A muchas generaciones A nuevas generaciones De jóvenes Y hay que mencionar También Erika Amigos Que el doctor Graue Destaca También como funcionario Universitario La labor Que ha realizado Al frente De la Universidad De la Universidad Nacional Autónoma De México La más grande De Latinoamérica Es mucho Claro Lo decía La presidenta Del jurado Que realmente Fue relativamente fácil Dictaminar A favor De que se le otorgara Este título Ya que la gran trayectoria En términos académicos En términos científicos En términos de gestión Y su liderazgo Al frente De esta institución Emblemática Para todos los mexicanos Pues es Fácilmente reconocible Quiero también Recordarles Que estamos Transmitiendo en vivo Rodolfo A través de las Frecuencias universitarias 88.5 FM En la ciudad De San Luis Potosí 91.9 FM En la ciudad De Matehuala También a través De amplitud modulada A través del 11.90 Así es Ya estamos A unos minutos De comenzar Nuestros compañeros Nuestros amigos Están preparados Ya a unos minutos De iniciar Esta ceremonia solemne Este acto solemne De sesión extraordinaria Del honorable Consejo Directivo Universitario Que es Ya se lo comentamos Ya se lo platicamos El máximo órgano De gobierno De nuestra universidad Conformado Por los directores De escuelas Y facultades Consejeros maestros Consejeros alumnos Y coordinaciones Académicas Además del presidente De la federación Universitaria Potosina Erika News Pues ya estamos listos Rodolfo Amigos Para iniciar Esta entrega Del reconocimiento Como doctor Honoris Causa Al doctor Enrique Graue Vamos A la ceremonia Está fallando Cuando te haga Bueno que ya no más Van a despedir Pero cuando te haga Era que me pasa Era que me pasa Era que me pasa Buenas noches a todos De esa parte de la A la ceremonia De esa parte de la De esa parte de la A la ceremonia De esa parte de la Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al patio central del edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Invito a todos los presentes a tomar sus lugares para del inicio a la sesión extraordinaria de consejo directivo universitario para la entrega del doctorado honoris causa al doctor Enrique Luis Graue Bichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. 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 Buenas tardes, estimados consejeros y consejeras integrantes del honorable Junta Suprema de Gobierno, autoridades estatales, municipales, universitarias, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario. Esta fue convocada para el día de hoy, 20 de enero del año en curso, a celebrarse a las 19 horas en este patio principal del edificio central de la universidad y la cual se llevará a cabo, conforme al orden del día que se les hizo llegar previamente, con indispensable anticipación a la celebración de esta sesión de consejo, en los términos del artículo 49 del Estatuto Orgánico de esta universidad y que a continuación se desglose. Primer punto del orden del día. En el desahogo del primer punto, solicito al señor secretario verifique si existe el quórum estatutario para la validez de esta sesión. Señor presidente, esta secretaría informa que cuenta con la presencia de 50 consejeras y consejeros, por así desprenderse de la lista de asistencia firmada a la entrada de este recinto. Estamos además usted como presidente de la Asamblea y él de la voz como secretario de la misma, lo que constituye el quórum legal para sesionar conforme al artículo 56 del Estatuto Orgánico. Además, se encuentran presentes las y los integrantes de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, el maestro José Arnoldo González Ortiz, la maestra Rosa María Guadalupe Cepeda y el doctor Juan Manuel Tejada Tallavas. También nos acompañan quienes han sido rectores de esta institución, el ingeniero Jaime Valle Méndez, el licenciado Mario García Valdés y el maestro Manuel Fermín Villarrubio, quien además es parte del jurado de honor con motivo del otorgamiento del título doctor honoris causa. Asimismo, en cumplimiento al artículo octavo, inciso A del reglamento para el otorgamiento del título doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doy cuenta con la presencia del laureado el doctor Enrique Luis Graue Vígers. Además, hago mención del jurado de honor conformado y convocado con motivo del otorgamiento del título doctor honoris causa, integrado por la doctora Sara Ladrón de Guevara, el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Enrique Fernández Fasnat, director general del Tecnológico Nacional de México, el maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y, como mencioné con anterioridad, el maestro Manuel Fermín Villarrubio. ¿Es cuánto, señor rector? Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, lo informado por el señor secretario y con sustento en el fundamento que se invoca, declaro válida la sesión para los efectos legales a que haya lugar. Para el correcto desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la entrega de la venera institucional del título doctor honoris causa a Enrique Luis Grauevichers, solicito a este consejo directivo, en primer término, que autorice en su momento el uso de la voz de la doctora Sara Ladrón de Guevara para que haga público los méritos del homenajeado, así como una semblanza de su vida y su obra. Y en segundo término, y una vez recibida la medalla y el título honorífico, se autorice el uso de la voz al doctor Enrique Luis Grauevichers, por lo que si están ustedes de acuerdo, señoras y señores consejeros, les solicito manifestarlo en la forma acostumbrada. Muchas gracias. Si hubiera alguna abstención, alguna manifestación en contra, muy amables. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Pasamos al desahogo del segundo punto del orden del día, para lo cual solicito al señor secretario proceda en consecuencia. Con fundamento en el artículo octavo, inciso B, del reglamento para el otorgamiento del título doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se le concede el uso de la voz a la doctora Sandra Ladrón de Guevara, Sara, perdón, Ladrón de Guevara, quien en su mensaje hará público los méritos del homenajeado y dará una semblanza de vida y obra. Muy distinguido señor rector, doctor Alejandro Cermeño Guerra, inicio por agradecer el concederme participar en representación del jurado de honor en esta ceremonia solemne, con motivo de la distinción que hoy otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señor doctor honoris causa rector Enrique Graue Vígers, comunidad universitaria, autoridades estatales, municipales, así como de esta y otras instituciones de educación superior hermanas. Señoras y señores, podría resaltar hoy ante ustedes los méritos profesionales del doctor Enrique Graue Vígers. En efecto, sus publicaciones en el área de la oftalmología y de la educación médica incluyen más de 140 artículos indexados, más de 40 capítulos de libros… más de 40 capítulos de libros de proyección internacional, cuatro libros entre los cuales oftalmología para la práctica de la medicina general, editado por el prestigioso sello de McGraw Hill, lleva ya cinco ediciones y al menos ocho reimpresiones. Ha formado parte de comités editoriales de revistas indexadas, nacionales e internacionales, como Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, de la Gaceta Médica de México, Cornea Journal, Highlights of Ophthalmology, Ocular Surgery News, Ophthalmology Times, Visión Panamérica, archivos de la Sociedad Española de Oftalmología y del International Journal of Ophthalmology de China. Esta producción le ha valido ser merecedor de importantes premios y reconocimientos, tales como el premio González Castañeda de la Academia Mexicana de Cirugía, Honor Award del American Academy of Ophthalmology, profesor honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú, premio Elías Surasqui de la Fundación Mexicana para la Salud, medalla Gradle for Good Teaching por la Asociación Panamericana de Oftalmología, homenaje doctor Clemente Robles Castillo por la Academia Mexicana de Cirugía, medalla al mérito académico doctor José Leuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, medalla al mérito docente profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México, premio al mérito médico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México, con decoración Eduardo Liseaga otorgada por el Consejo de Saludidad General, reconocimiento al mérito médico, máxima distinción que entrega el Gobierno de la República. Es miembro, entre otras, de las siguientes asociaciones, varias de las cuales ha fundado y presidido. Centro Mexicano de Córnea, Sociedad Mexicana de Oftalmología, Consejo Mexicano de Oftalmología, Asociación Panamericana de Oftalmología, Real Academia de Sevilla, Real Academia de Cataluña, Instituto Barraquer de Barcelona, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina en México, académico correspondiente extranjero y miembro de mérito de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Instituto Cervantes, Association for Research in Vision and Ophthalmology, National Eye Institute, International Council of Ophthalmology, Royal College of Physicians del Reino Unido, Academia Nacional de Chirurgie de Francia, Academia Nacional de Medicina de Francia, y de manera destacada es el único mexicano miembro de la Academia Oftalmológica Internacionales. Ha recibido los más altos honores de universidades prestigiosas en el país y en el extranjero, así fue investido como doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Ricardo Palma de Perú, de la Universidad de Panamá, de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Universidad Autónoma de Nicaragua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Podría también insistir en sus méritos como gestor, como rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Academia Nacional de Medicina, jefe de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina, presidente del patronato del Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde de Valenciana, director del Instituto de Oftalmología de la misma Fundación Conde de Valenciana, asesor internacional del Comité de Investigación del Instituto Nacional del Ojo en los Estados Unidos y de manera destacada, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de 2015, cargo en el que fue reelecto en el 2019. Cualquiera de estos rubros le valdría la distinción de la que hoy es objeto. Sin lugar a duda y estando todos ustedes familiarizados e inmersos en la vida académica, entienden bien a lo que me refiero. Cada uno de estos logros es el resultado de una suma de esfuerzos continuos, de talento, disciplina y tenacidad. Estoy segura de que eso bastaría para que ustedes reiterasen el consenso que se logró acorde a los reglamentos y de manera colegiada en los órganos más altos de decisión de esta ilustre y casi centenaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero hoy prefiero expresar mi admiración por el ser humano que es don Enrique Graue Vígers, pues el doctorado que hoy recibe de ustedes es a causa del honor. Es ese el significado de la expresión latina honoris causa y es de ese honor y dignidad del que quiero hablar hoy aquí. Para ello he de recordar algunos momentos de su vida de los que para mi fortuna he sido testigo. Quizás ustedes hayan pasado por alto o bien olvidado una reunión con estudiantes de nivel preparatoria en medio de un paro en 2018. Las condiciones no eran las mejores. Si bien de inicio los estudiantes presentaban legítimas demandas, las manifestaciones pacíficas eran en ocasiones infiltradas con violencia. Allí, al corazón del conflicto en el CCH Azcapotzalco, llegó el rector Graue a dialogar con los alumnos. Su bonomía, su interés por la mejora de las condiciones expresadas, su solidaridad con la comunidad, su apertura al diálogo horizontal, su aceptación de los puntos enumerados en el pliego petitorio, arrancó los vítores de Goya, Goya, que a coro entonaron rector y estudiantes preparatorianos. Afuera, provocadores lo esperaban con piedras y gritos para deslegitimar su espíritu solidario, pero eso no tuvo el eco que sí tuvo la reunión con los verdaderos estudiantes en paro. Ese fue el principio del final de un movimiento que bien pudo haber paralizado la institución, como históricamente sabemos, estamos siempre en riesgo de afrontar. Se dice fácil, pero no es habitual. Los rectores a menudo prefieren mantenerse en la burbuja que les aleja de los estudiantes, sobre todo en tiempos de conflicto. No queriendo vulnerar la investidura, no se permiten el lujo del diálogo, la empatía, el acercamiento de quienes son la razón de ser de las universidades, las y los estudiantes. ¿Habría sido menos larga la toma de la UNAM en 1999 si las máximas autoridades se hubiesen acercado al núcleo de conflicto? No lo sabemos, pero sí sabemos que el rector Graue inició con ese diálogo el final de un movimiento que pudo haber crecido. Hoy vemos a los jóvenes estudiantes del CIDE, esperando un diálogo que no llega. Hace falta un líder sensato y generoso, como lo ha asumido Graue, para escuchar lo que no necesariamente es grato para una autoridad, pero que al fin y al cabo se expresa cuando se desea una mejor institución. Y en eso, estudiantes, académicos, trabajadores universitarios y rectores, todos estamos siempre de acuerdo. Trabajamos por la mejora de las instituciones que hemos construido y que hoy nos cobijan. Otro momento que los medios reportaron, pero pasando por alto la lista emotiva y que me tocó presenciar, ocurrió en 2019, en el marco de la inauguración de un coloquio internacional de estudios de género, que reunía lo mismo a jóvenes activistas de la marea verde, que a destacadas figuras de los estudios de género de talla internacional. Ahí Graue no sólo expresó que, cito, la liberación del marco legal sobre la suspensión del embarazo, ayuda a preservar la vida de las mujeres, les permite decidir sobre su cuerpo y sus condiciones biológicas y a desarrollarse a plenitud de acuerdo con su voluntad. Termina la cita. Con datos duros, habló del tema con la sabiduría de quien entiende el fenómeno como parte del ámbito de la salud pública, pero habló también el ser humano y rememoró escenas de su juventud, en que cumpliendo con los rigores de las prácticas de la carrera médica, vio llegar a centros de salud a jóvenes agonizantes por un aborto mal practicado. Su voz cambió de tono, sus ojos se humedecieron y aunque su discurso se basaba en la razón, expresó también la empatía y la sensibilidad ante el dolor de los demás. Doble valor, el entender el hecho sin deshumanizar al sujeto. Esto ocurrió en una UNAM entonces en jaque ante las quejas legítimas de feministas exigiendo equidad. He tenido desde entonces la impresión de que la comunicación institucional no ha sabido poner en relieve sus posturas empáticas y comprometidas. Me consta que fue el rector Graue quien propició en la UNAM un curso innovador sobre nuevas masculinidades y no sólo eso, sino que lo tomó él mismo, para ejemplo de tantos cuyos arraigos de malentendidos tradicionalistas en las universidades aún no propician espacios libres de violencia contra las mujeres. Es fácil pregonar por la igualdad, pero ¿cuántos estamos dispuestos a vulnerar nuestras creencias y modificar nuestras actitudes? Muy pocos. Los esfuerzos del rector Graue son reales y valiosos y no siempre este mensaje ha llegado a las mujeres universitarias. A mí sí me consta, este compromiso no quedó sólo en la anécdota, pues su postura dio lugar a la creación de una coordinación que idealmente habrá de establecer políticas institucionales más equitativas, sentimiento, palabras, pero también hechos contundentes. Recientemente, en otra esfera de la vida académica, el rector Graue volvió a expresar su solidaridad para defender a científicos destacadísimos que son ahora perseguidos judicialmente por haber ejercido funciones directivas en instituciones científicas en regímenes de gobiernos anteriores. Fue sólo después de que él expresase que era un despropósito y una acusación inconcebible que se vinieron en cascada las conciencias de las instituciones de educación superior del país, que hasta entonces habían guardado silencio. Y ahora mismo, cuando las instituciones de educación pública del país son descalificadas por el titular de la presidencia de la república, Graue mantiene templanza, la defensa prudente, serena y sobria, sin provocar polarizaciones que sólo dividirían a la ya de por sí polarizada comunidad. Ha consistido en seguir mostrando la grandeza de la UNAM, sus alcances más allá de la ciudad universitaria. ¿Qué sería de México sin los profesionistas de calidad que se han formado en las aulas de nuestras universidades públicas? ¿Qué sería de México sin el conocimiento que se genera en sus laboratorios y cubículos? ¿Qué sería del patrimonio artístico y cultural si no fuese resguardado, generado y difundido por la máxima casa de estudios, como lo es por otras universidades públicas en el país? En 2015, Enrique Graue asumió la rectoría asegurando, cito, la UNAM seguirá siendo autónoma, pública, laica e incluyente. Velaré para que el trabajo de los universitarios colabore eficazmente a construir una sociedad más libre, comprometida socialmente y en constante mejoría. Así lo ha mantenido Graue frente a investidas dentro y fuera de la institución, afirmando, cito, la educación que imparte la UNAM responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. Sin duda, el rector Graue ha hecho honor al lema de la UNAM, pues habla en su voz el espíritu humanista, el que Vasconcelo celebrara en la locución, por mi raza hablará el espíritu. Y también resguarda en su quehacer del día a día la defensa de la universidad pública, la misma que se expresa en el lema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que define las metas institucionales. Siempre autónoma por mi patria, educaré. Estas virtudes fueron reconocidas en el otorgamiento justo de la más alta distinción que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí puede otorgar, el doctorado honoris causa a don Enrique Graue Vígers, cuya ceremonia nos convoca hoy aquí. Mexicano sobresaliente, con virtudes científicas, humanistas y de liderazgo, con un profundo conocimiento de la realidad nacional que le permite responder a los retos que enfrentamos en el país y en el mundo, dotado de sensibilidad social y aptitudes directivas, ha encauzado y conducido con eficacia las instituciones que ha encabezado. Expreso, por todo ello, mi reconocimiento sincero a esta institución, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por otorgarlo, y al doctor Enrique Graue Vígers, por hoy asumirlo, como ha asumido el liderazgo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México y al frente de la educación superior pública, autónoma y generosa en este país, como el líder de líderes en que se ha erigido. Muchas gracias. Agradezco la participación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien con sus palabras honra la entrega de la imposición del título honorífico, doctor honoris causa, al doctor Enrique Luis Graue Vígers. Solicito al señor secretario, continúe con el desarrollo del punto correspondiente. En cumplimiento a lo establecido por el artículo octavo, inciso C, del reglamento para el otorgamiento del título, doctor honoris causa, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene el uso de la voz el rector de esta casa de estudios, doctor Alejandro Javier Termeño Guerra. Con permiso. Buenas noches a todos, ya es noche para estos momentos. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Con mucho respeto, saludo al consejo directivo universitario en esta sesión extraordinaria. A la Junta Suprema de Gobierno, muchas gracias por su compañía. Al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vígers, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la licenciada Mercedes Hernández de Graue, muchas gracias licenciada por su compañía, siempre nos honra. A la doctora Sara Ladrón de Guevara, presidente del jurado de honor, muchas gracias. Al doctor Enrique Cabrero Mendoza, doctor honoris causa por nuestra institución, muchas gracias por su compañía, señor doctor. Al licenciado Juan Pablo Escobar Martínez, subsecretario de Enlace Institucional del Gobierno del Estado y representante personal del señor gobernador del Estado, muchísimas gracias. Gracias, ex universitario también, licenciado. A la diputada Yolanda Cepeda de Chavarría, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, muchísimas gracias, diputada, por su presencia. Al maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de nuestra capital, muchísimas gracias, señor presidente, por su compañía. Al doctor Enrique Fernández Fasnat, director general del Tecnológico Nacional, muchísimas gracias, doctor. Al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, muchísimas gracias. Al ingeniero Jaime Valle Méndez, rector de esta casa de estudios. Al licenciado Mario García Valdés, rector de esta casa de estudios. Al maestro Manuel Fermín Villarrubio, rector de esta casa de estudios. Y además, como ya se dijo, miembro de este jurado de honor para este doctorado honoris causa. Al señor Hermes Barragán, presidente de la Federación Universitaria, muchísimas gracias por su compañía. Al señor Gerardo Rivera Müller, secretario general del Sindicato Administrativo, muchas gracias, Gerardo, por tu compañía. Directores de institutos y centros de investigación, funcionarios de la Administración Central, rectores y directores de las instituciones de educación superior del Estado. Al maestro Gerardo Villeta Espinosa, rector de la Universidad Tecnológica. Al doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director del IPCIT. A la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. A la doctora Esperanza Guillón Robles, directora del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Al ingeniero Luis Alberto Frías Sánchez, director del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí. Al doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio San Luis, muchas gracias. Al maestro Enrique Guzmán, presidente y director de la Universidad Tecnológica. A los titulares de los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos. Aquí un agradecimiento a Radio y Televisión Universitaria, que nos hace favor de transmitir esto por los canales oficiales y además en coordinación con los canales oficiales de la UNAM. Nuestro claustro de doctorados honoris causa, conformado por José Antonio Padilla Segura, Mario Vargas Llosa, William Daniel Phillips, Carlos Monsiváez, Fernando Sabater, Federico Silva, Mario Molina, José Carpizo Magregor, Edmund Schwarzner III, Félix Beltrán Concepción, Máximo Carvajal Contreras, Francisco Marmolejo Cervantes, Julio Rubio Oc, José Narro Robles, Margarita Beatriz Luna Ramos, Elena Poniatowska Amor, Elena Rívez Iniesta, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Guillermo José Ruiz Arguelles, Enrique Cabrero Mendoza, Adalberto Abel Mosqueda Taylor. Se complacen en recibir al señor doctor Enrique Luis Graguevichers, rector de la máxima casa de estudio de nuestro país y la mejor reconocida y de más amplia cobertura en toda América Latina. Su biografía, que también nos ha explicado la doctora Sara Ladrón de Guevara, a quien agradezco estar representando al jurado de honor, nombrado exprofeso para valorar el otorgamiento de esta distinción universitaria y a quien aprecio mucho su participación, conformado por la doctora Carmen Rodríguez Armenta, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Enrique Fernández Faznat, el doctor Rogelio Garza Rivera, el maestro Manuel Fermín Villarrubio y por supuesto la doctora Sara Ladrón de Guevara, es una síntesis de lo que es y representa el doctor Enrique Graulio. El doctorado honoris causa es una distinción especial que las instituciones, en este caso de educativas, otorgan a miembros de la comunidad que se han distinguido por sus acciones en bien de la sociedad, de la educación, de la cultura y de la difusión de la ciencia. La solicitud de otorgamiento del doctorado honoris causa al señor doctor Enrique Luis Grago de Vichers, llegó a rectoría con la firma de tres directores de nuestra institución, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, de la Facultad de Enfermería y Nutrición, el doctor Ricardo Martínez Ríder, de la Facultad de Estomatología y el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, de la Facultad de Medicina. Una vez conformado el jurado de honor y solicitada la opinión a los mismos sobre los merecimientos para recibir dicha distinción del doctor Graue, se recibieron extensas muestras de satisfacción y justificación, sin duda, del mérito para que le fuera otorgada. Presentado el expediente al Consejo Directivo Universitario, se obtuvieron múltiples muestras de apoyo y fue votado por unanimidad por la Honorable Asamblea. Es innegable que para acceder a esta distinción, el señor doctor Enrique Graue cuenta con todas las condiciones necesarias para ello, además de representar a la institución de educación superior emblemática en nuestro país, que ha aportado colaboración con infinidad de dependencias educativas nacionales y extranjeras. Ha sido líder de formación de recursos humanos, que han coadyuvado al desarrollo de la ciencia, tecnología, la salud, así como la difusión de la cultura y el arte en beneficio de la comunidad mexicana. Ha continuado con la tradición del liderazgo de educación superior de nuestro país y ha sabido crecer y ayudar a las instituciones. Es además un fuerte defensor de la autonomía de la universidad pública. La función de las universidades es crear el futuro, es inventarlo para poder preverlo. Igual que hace siglos, desde su creación, la universidad continúa en crisis de identidad, pertinencia y económica, lo cual ha generado que las instituciones transformen, con el pensamiento crítico de sus comunidades, los problemas en oportunidades. Es sin duda la universidad una institución anclada en el pasado, muy resistente al cambio, pero por otro lado se enfrenta dentro de sus entrañas a los aportes de generación de ciencia, investigación, tecnología, arte y cultura, viviendo en un nudo gordiano entre conservadurismo y transformación. Al final, siempre la generación de las nuevas aportaciones hacen que la innovación, creatividad e imaginación prevalezcan. Esto se llama progreso. Hoy, ante el cambio conceptual de la sociedad, es deber de las universidades ser garantes de vinculación con gobiernos y empresas, así como formadores de pensadores libres e innovadores, ser socialmente pertinentes. Doctor Enrique Luis Grago de Vichers, su trayectoria profesional, entregado a la docencia desde hace más de 40 años, y ahora responsable de la más grande institución pública educativa de nivel superior de Latinoamérica, lo ha guiado en forma ejemplar, promoviendo la colaboración, participación e intercambios académicos tecnológicos con infinidad de instituciones educativas del país y del extranjero, haciendo difusión de la ciencia y de los avances que se han tenido en nuestros centros de enseñanza. Coadyuvando a su desarrollo, lo hace sin duda merecedor a una distinción de esta magnitud. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya con este magno evento, inicio a su preparación para el centenario de la autonomía, que se festejará en enero próximo, 2023. Estimado doctor Grau, me permito y creo tener el apoyo de la gran mayoría de los rectores del país, felicitarlo por su trayectoria en bien de la educación superior. Estamos conscientes que el progreso de una nación va de la mano con la mejora de la calidad, pertinencia e incremento de la educación. Enseñar a pensar con libertad, respetando ética y los valores, y algo muy importante, respetando la diversidad, hará que cada día tengamos un mejor país. Fomentar el desarrollo de la ciencia, investigación, difusión de la cultura, además de la ética, de los valores, principios, responsabilidad y equidad, algo que usted, doctor Graue, ha realizado durante su fructífera trayectoria, lo hace merecedor a este reconocimiento por nuestra universidad. La fortaleza de su persona, le ha permitido sostener, a pesar de las adversidades, una trayectoria limpia, ejemplar y productiva. Durante toda su vida profesional, sin duda apoyado por los valores obtenidos desde su formación personal y académica. Debe de recordar que su imagen es la representación de una comunidad plural, cultural, multicultural, diversa, y que se espera de usted, una digna representación de la universalidad de pensamientos, sostenidos en la libertad y el respeto. Como usted lo ha realizado durante años, toda su trayectoria, doctor Graue, preparar a la juventud, para que una vez, transiten los conocimientos y valores, a las siguientes generaciones, formando cuadros para que nuestros descendientes tengan cada día un mejor país. Es un deber de la educación, algo que también puede tener la satisfacción de haber cumplido. Quiero hacer extensiva la felicitación que usted merece a su familia, especialmente a su esposa Mercedes y a sus hijos, que sin duda han sido solidarios, sólidos pilares en lo que su impulso se ha apoyado, otorgándoles la armonía necesaria para potenciar su desarrollo. Para terminar y antes de entregar a usted la venera y el diploma que lo integra a nuestro claustro de distinguidos galardonados con el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, le recordaré que los lemas de nuestras instituciones se entrelazan y se complementan. Por mi patria hablará el espíritu de la Universidad Nacional Autónoma de México, que expresa humanismo. Y siempre autónoma por mi patria educaré de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que habla de compromiso social. Agradecido con usted, doctor Graue, por haber aceptado este reconocimiento. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Siempre autónoma por mi patria educaré. Muchas gracias. 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 Solicito al doctor Enrique Luis Graue Fijers pase al frente a recibir la medalla de reconocimiento que le otorga, que le otorga esta institución, de la cual procedo a dar lectura de lo inscrito en la misma. Por el frente, doctor honoris causa, UASLP, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Primera Universidad Autónoma de México. Al reverso, Enrique Graue Fijers, 100 o número, rumbo al Centenario de la Autonomía, 1923-2022. Gracias. 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 De igual manera, en este acto, procedo a dar lectura al título doctor honoris causa, a Enrique Luis Graue Fijers, por su extraordinaria trayectoria de alcance internacional, tanto en el área académica, como en el área académica, como en el área académica, como en el área académica. profesional en el campo de la oftalmología. Su compromiso, dedicación y liderazgo en salud, le ha convertido en un ejemplo que inspira para las nuevas generaciones. asimismo, destaca al ser un funcionario universitario sobresaliente y ha realizado múltiples aportaciones al fortalecimiento de la educación superior del país. San Luis Potosí, SLP, 20 de enero de 2022. Atentamente, siempre autónoma por mi patria, educaré dos rúbricas. Con fundamento en el artículo octavo inciso D del reglamento para el otorgamiento del título doctor honoris causa, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se concede el uso de la voz al doctor honoris causa, Enrique Luis Graue Fijers. Bueno, ya me quité el cubrebocas desde la foto. Muchas gracias. Doctor Alejandro Cermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro Federico Garza, muchas gracias por la conducción de la sesión. Distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno de esta universidad. Doctora Sara Ladrón de Guevara, presidenta del jurado de honor e incansable luchadora de la Universidad Pública. Muchas gracias a quienes integraron el jurado de honor por haberme conseguido esta distinción. Honorables miembros del Consejo Directivo Universitario de esta Casa de Estudios. Doctora Enrique Cabrero, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis. Señor rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, señores y rectores de esta universidad. Meche, muchas gracias por estar aquí y por ser quien eres. A ver, yo de verdad me siento muy honrado y conmovido con esta distinción que me hacen oferta, al concederme el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta es una universidad que admiro y respeto, primero desde que era estudiante de medicina, y posteriormente como docente de la misma y director de la Facultad de Medicina en la UNAM, y desde luego ahora como rector de la misma. A lo largo de estos lustros he tenido la magnífica oportunidad de relacionarme y compartir con sus directivos y con sus académicos inquietudes, proyectos y aspiraciones. Y esto me ha permitido consolidar con muchos de ustedes amistades duraderas. Particularmente con el doctor Alejandro Cermeño, actual rector, me une una historia común de intereses profesionales y un compromiso inquebrantable hacia la educación superior. Muchísimas gracias, señor rector, consejeras y consejeros universitarios, por esta inmensa distinción. Recibo este honoris causa en enero del 2022, a casi dos años de haberse decretado la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2. Lo recibo tras muchos meses de adaptación a una realidad que se nos impuso. Y cuando parece que vemos la conclusión de esta pesadilla que ha significado esta pandemia y que se llevó directa o indirectamente la vida de alrededor de medio millón de mexicanas y mexicanos. Recibirlo en estas condiciones obliga a una serie de consideraciones. Las universidades públicas sabemos que estamos inmersos en una época de cambios educativos y sociales a los que debemos responder con prontitud y certeza. Coincidimos en la importancia de ampliar la matrícula de educación superior a sabiendas que esto no puede ni debe mermar la calidad educativa. Y conocemos, por supuesto, del deseo de todas nuestras comunidades por regresar, pero también que debemos hacerlo con seguridad y prudencia. Todo ello nos identifica y nos une. Y enfrentaremos estos retos con la fortaleza de nuestras comunidades y con la autonomía que nos define y caracteriza. Y ahora, el día de hoy, con la que inician las actividades que celebran el centenario de la autonomía de esta casa de estudios, tal vez sea importante subrayar los aspectos de la autonomía. Porque solo desde nuestra autonomía y con una óptica plural y diversa, sin hegemonías ideológicas o atendiendo a circunstancias políticas presentes que por definición son efímeras, Es posible contemplar las posibles posturas y las distintas posturas y vislumbrar rumbos para incidir efectivamente, como decía el señor rector, en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra nación. Decidir con libertad e independencia no es una idea nueva o una postura opositora. De hecho, tiene sus raíces en las universidades europeas del siglo XIX. Surge entonces la idea autonómica como una necesidad de cambiar estructuras y de crear nuevos saberes, que si la influencia del Estado o grupos externos formasen ciudadanos libres y críticos, y así detonar la creación de riqueza y fortalecer las aquellas nacientes nacionalidades. Gracias a ello, el mundo occidental se desarrolló con prontitud y generó prosperidad, crecimiento y mejores condiciones de vida. Pero hay que decirlo, en Latinoamérica, en la Latinoamérica colonial particularmente, no sucedía lo mismo. La injerencia del Estado y de las fuerzas conservadoras en los asuntos universitarios, tenían a la educación superior sujeta a intereses políticos o religiosos, o al servicio de las clases privilegiadas. Hacia 1918, Argentina, como la mayor parte de Latinoamérica, salían de un largo periodo de autocracias gubernamentales que habían influido de modo determinante en la forma de educar y en el producto esperado de la educación. La relevancia del movimiento autonómico de la Universidad de Córdoba en Argentina y las reformas que ésta consiguió, tuvieron tal impacto que el movimiento por la autonomía se difundió en distintos matices y circunstancias en muchas de nuestras acciones latinoamericanas. Y, por supuesto, los vientos de la reforma de Córdoba también llegaron a México. Los ánimos reformistas alcanzaron a las universidades mexicanas y se cristalizaron primero en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 1917, luego en la Universidad Occidente, antecesora de la actual Universidad Autónoma de Sinaloa, en 1922, la del sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, y en esta casa de estudios el 10 de enero de 1923. Con ello, la juventud y la sociedad potesina experimentaron un cambio sustancial en el desarrollo de este Estado y en la movilidad social de toda la región. En cuanto a la Universidad Nacional, esto no ocurrió sino hasta 1929. Aunque hay que decirlo que desde 1921 se había venido gestando ya un sentido de comunidad y responsabilidad compartida, que se manifestó hasta el 29 con un movimiento estudiantil que alcanzó las calles de la ciudad y cuya solución política fue el otorgamiento de la autonomía. Sin embargo, en el caso de la UNAM, la incipiente autonomía fue insuficiente y estuvo sujeta a múltiples presiones durante la primera mitad del siglo XX, derivando en distintas reformas a nuestras leyes orgánicas que fueron gradualmente mejorando la condición autonómica de mi universidad. Con ello, se consolidó y se desvinculó totalmente del Estado, de la vida universitaria y de la elección de sus autoridades. Se le dio independencia y fortaleza a las decisiones de los cuerpos colegiados y a la organización interna de mi casa de estudios. Pero las sociedades y los tiempos cambian y con ello evolucionan. Fue a fines de los años 60 que una ola de libertad mundial se expresó ante el autoritarismo y el intervencionismo, a favor de las libertades individuales, los derechos de la mujer y el derecho a disentir. Ante estos movimientos y en oposición a ellos, sucedieron represiones en la Universidad de Polonia, en la Primavera de Praga, en mayo en Francia y como todos ustedes saben, también alcanzó México. En 1968, México era gobernado por un régimen autoritario que pretendía ser hegemónico. Ante sus excesos, el movimiento estudiantil se generalizó en la nación. La tensión creciente culminó, todos ustedes lo saben, el 2 de octubre de 1968, con una verdadera masacre de estudiantes en una plaza pública y el encarcelamiento de la mayor parte de los líderes de ese movimiento. Han pasado ya 50 años, pero el recuerdo aún está vivo y está vigente. En ese devenir histórico, la autonomía de la UNAM se redefinió no sólo como una postura frente al Estado, sino como un crisol de diversas expresiones políticas, en donde la pluralidad ideológica y el sentido crítico e independiente de los universitarios se manifiesta para poder transformar más allá de este efímero presente. Y así lo hemos conseguido, de una u otra forma, todas las universidades públicas y autónomas. Nos hemos transformado constantemente a lo largo de nuestra historia, por efectos del tiempo, frente a nosotros mismos y frente a la sociedad en la que estamos arraigados. Gracias a esta capacidad de adaptación, de replantearnos y de reformularnos, la universidad pública persiste como un actor fundamental en el andamiaje político, económico, social y cultural de nuestra nación y de sus regiones. En nuestras casas de estudio, la autonomía no sólo se trata de autodeterminación y autogestión, se trata de un ejercicio de libertad, de compromiso social con los tiempos que se viven, de generar conocimientos y de formar profesionistas y ciudadanos informados que puedan, a su vez, transformar a la sociedad. Porque de esta manera, es la sociedad la que se beneficia de la autonomía, al permitir que ajena a intereses externos, la universidad pública eduque para transformar. Investigue para modificar la realidad y disperse los conocimientos para desarrollar al país y a su entorno social. Por eso, universitarios, la educación y la autonomía universitaria son un bien público, del cual la sociedad obtiene los beneficios intelectuales necesarios para su permanente movilidad, progreso y evolución. De ahí, que el respeto constitucional de la autonomía universitaria sea un elemento crucial para mantener el equilibrio respetuoso, colaborativo e independiente entre la universidad y el Estado. Hoy, las universidades públicas y autónomas enfrentan nuevos desafíos. Vivimos en un mundo que se nos ha hecho profundamente desigual y con injusticias sociales que son insostenibles. Padecemos una economía globalizada que ha afectado intereses nacionales y propiciado nacionalismos exacerbados, populismo e intolerancias de toda índole. Enfrentamos la impostergable necesidad de la igualdad de género y la erradicación total de la violencia, principalmente hacia las mujeres. Experimentamos una demanda de educación creciente y exponencial, en donde las tecnologías de la información y el aprendizaje, en muchos casos, nos han rebasado. Advertimos un mercado laboral incierto, con precarización del salario y que demanda competencias técnicas específicas, y no por ello, podemos dejar de impartir una educación con sentido humano, integral y de dimensión universal. Y enfrentamos, por supuesto, una amenaza de proporciones civilizatorias ante los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Ante estos retos, tenemos certezas que nos deben guiar a los cuerpos ecologiados y a las autoridades, para poder normar nuestro actuar. Sabemos que debemos formar a las y los jóvenes independientes y respetuosos, para que se desarrollen en un mundo tolerante, diverso, sustentable y en permanente cambio. Nos queremos, a los jóvenes y a las jóvenes, con la capacidad de indignarse ante las injusticias y la inequidad, y comprometidos con los derechos fundamentales humanos. Creemos en una educación popular, sin distinción de clases, género, preferencias o ideologías. Una educación de calidad humana, incluyente, crítica, libre, reflexiva y propositiva. Deseamos también en la juventud, una capacidad innovadora y adaptativa a las diversas tareas que la nueva ciudadanía habrá de enfrentar. Y estamos convencidos, como lo decíamos, de que la educación pública es un bien social. Y que su financiamiento debe ser oportuno, suficiente y permanentemente creciente. Y que este es una obligación del Estado. Por supuesto que nos comprometemos a que la gestión administrativa y en forma independiente, sea con compromiso social, transparencia, rendición de cuentas de cara a la sociedad. Sabemos y continuaremos estimulando la importancia de la investigación original, que contribuye al desarrollo económico de nuestras naciones y al avance universal del conocimiento. Y defenderemos la creación y las expresiones artísticas que nos permitan conservar nuestra riquísima cultura e identidad. Todas estas premisas son retos que la autonomía nos exige librar. Y la forma en que ejercemos la autonomía, indudablemente, varía en los distintos modelos normativos. Pues la autonomía no es un concepto unívoco, estático y monolítico. La autonomía se redefine y se conquista en la cotidianidad mediante un ejercicio permanente de libertad. Y por eso sigue siendo válida aquella declaración de Diódoro Roca en el Manifiesto Eliminar de Córdoba en 1918, que decía, y cito textualmente, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan por ganar. Son esos dolores, libertades y los actuales desafíos son los que nos depara el futuro y que juntos, como universidades públicas y autónomas, hemos de enfrentar. Sirva esta distinción que me otorgan y que me honra enormemente como un compromiso para reforzar los lazos entre nuestras universidades y continuar trabajando estrechamente hacia el cumplimiento cabal de las funciones sustantivas a las que nos debemos y servimos. Por lo que, entrelazando los lemas, como decía el rector Sermiño, yo hago mío también el lema de esta universidad. Siempre autónoma, por mi patria educaré y, por supuesto, por mi raza, hablará también el espíritu. Muchas gracias. 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 Agradecemos a nuestra orquesta sinfónica. Estas tres melodías que nos hicieron favor de interpretar, queremos que tengan o creemos que deben de tener un significado especial para nuestro laureado. Este último danzón fue por primera vez tocado en México por la orquesta sinfónica de la UNAM. Entonces, creo que es un significado importante. Gracias. Agradezco infinitamente el apoyo para nuestro comité asesor externo. Muchísimas gracias por su compañía. No habiendo más asuntos que desahogar, se da por terminada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Y recuerden, siempre autónoma por mi patria, educaré. Gracias. 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 Así es, Rodolfo. Gracias. 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 Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Quédese sintonizando las frecuencias de 88.5 en frecuencia modulada. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, Erika. Saludos. Y les recordamos que estamos listos. Son 100 años de autonomía, 100 años de universidad. Siempre autónoma por mi patria, educaré. El agradecimiento a la sociedad que nos ha apoyado en estos años para lograr hacer la gran institución educativa que somos. Para febrero del 2023, esta institución ya estará entrando a su segundo siglo de existencia. Por eso, a estos 100 años que estamos a punto de cumplir en nuestra universidad, enhorabuena por todos los que intervinieron desde su momento que se generó esta idea, quienes la autorizaron y quienes lo han vivido, lo han fomentado, lo han respetado. La autonomía es inherente al quehacer académico. Autonomía y responsabilidad van de la mano. La autonomía no se adquiere de una vez y para siempre. Se va procesando en su ejercicio cotidiano, en un continuo siempre inacabado. La autonomía es la característica principal de las universidades. Es la que nos otorga libertad, libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de pensamiento, libertad en la expresión de ideas. Autonomía es vida académica. Autonomía es investigación científica y difusión de la cultura. Autonomía es responsabilidad. Autonomía es actividad creativa. Autonomía es solidaridad social. Sin duda, la humanidad, la civilización, está viviendo por la transformación de sus paradigmas y la construcción de nuevas realidades y de nuevos escenarios. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Radio y Televisión, presentaron Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario, otorgando el título Doctor Honoris Causa al Doctor Enrique Graue Bigerts, Rector de la Universidad Nacional. Gracias.